Música Y ahora en Paralelo Cero les propongo conocer en detalle un semirrigido de alta gama de 6 metros y medio de eslora está motorizado con un fuera de borda de 200 HP de potencia aquí en Paralelo Cero con todos ustedes el AB Oceanus 21 que se comercializa a través de Hardcraft Hoy presentamos en Paralelo Cero el Oceanus 21, un semirrigido de alta gama Este modelo que se presenta en la Argentina es un lanzamiento mundial de la marca italiana AB que es oportuno aclarar ingresa a nuestro medio procedente de la planta que AB tiene en Colombia por lo que en cuanto a aranceles de importación es un producto del Mercosur Estas son sus principales características Eslora 6 metros 50, manga 2 metros 70, calado 30 centímetros, peso 820 kilos sin motor Potencia máxima admisible 225 HP Depósito de combustible 240 litros Depósito de agua potable 45 litros Habilitación 10 pasajeros Tubos confeccionados en Hypalon Tiene un diseño de fondo con grandes virtudes para navegar en condiciones de oleaje y aguas agitadas Los tubos de 56 centímetros de diámetro construidos en Hypalon suben hacia la proa dándole al bote una buena estética al tiempo que aseguran una navegación seca Por dentro ofrece una gran superficie donde tiene distribuidas todas sus comodidades y varios sectores de guarda La consola central con atractivo diseño y grandes dimensiones permite alojar todo el instrumental y equipos necesarios para este tipo de embarcación Todos los materiales utilizados como así también las terminaciones son uno de los aspectos destacables de este bote Esta unidad tiene instalado un motor Yamaha F200 Un moderno 4 tiempos con 4 cilindros en línea y 2.8 litros de desplazamiento La hélice es de 19 pulgadas Este motor perteneciente a la gama de altas potencias de Yamaha es uno de los más ligeros del mercado en ese rango por lo que lo hace una muy buena opción para embarcaciones semirrígidas Lo probamos en ambos de nuestro Delta y las condiciones de navegabilidad demostradas fueron excelentes A 3.500 RPM promediamos una velocidad crucero de 21 nudos según GPS A 5.800 vueltas, régimen final, la velocidad máxima alcanzada fue de 46 nudos El consumo informado a potencia de crucero estaría en el orden de los 23 litros hora El AVE Oceanus 21 es un semirrígido de alta gama disponible en la Argentina que se destaca tanto por su calidad como por sus condiciones para la navegación ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo